Pero también nos emociona poder hoy recordar a un hombre como Jaime Mira Velázquez que le entregó 50 años al ciclismo de Antioquia, al ciclismo de Colombia y en particular a nuestro clásico RCN, a la UAC como uno de los fundadores, de los pioneros y a quien le tenemos que agradecer que hoy estemos celebrando 58 ediciones. Un hombre que siempre habló que el clásico RCN era su vida y realmente para el clásico RCN el ADN también tenía a Jaime Mira Velázquez. De modo que este es un pequeño, un mínimo reconocimiento pero con todo el corazón del equipo organizador en nombre de nuestro presidente, el doctor Fernando Molina de nuestros ejecutivos aquí en Antioquia, de la organización Artila Lule queremos, a lo largo de todo el clásico hemos estado tratando de homenajear, de reconocer digo tratando porque habría que hacer muchas cosas para poder reconocer lo que Jaime Mira hizo a lo largo de su vida por el clásico RCN. De modo que de verdad que hoy lo recordamos y lo seguiremos recordando siempre lo llevaremos en el alma, en el corazón a Jaime cada que tengamos un momento de clásico RCN y estoy seguro que así también lo siente don Jorge Ovidio González presidente de la Federación Colombiana del Ciclismo porque al final somos una sola familia federación clásico, clásicas, grandes, chicas somos una sola familia y todos trabajamos en cabeza de Jorge Ovidio como presidente de la Federación porque el ciclismo se desarrolle y Jaime estaba en esa familia los hombres que siempre quiso que el ciclismo se desarrollara y en particular en su gran Antioquia por eso invito a Alex para que entreguemos a William y a don Javier como dirigentes antioqueños para que entreguemos esta camiseta y esperamos que la conserven como un reconocimiento de este lote ciclístico que hoy con gran suceso terminamos aquí en la ciudad de Medellín una nueva edición del clásico clásico en el que realmente hemos sentido mucho la ausencia de Jaime muy amables ¡Gracias!